A vuestra derecha el mar Atlántico. Y tu nombre me persigue, no me deja ni estudiar, y es quizás porque tú quieres dominar mi voluntad. Caminando hacia el colegio, coincidimos al andar, tú no me hablas y yo siento que no encuentro de qué hablar. Y a ti te pasa igual que a mí, y a mí igual que a ti, yo no sé si eso es normal, nuestra edad es especial, especial, especial. Y a ti te pasa igual que a mí, y a mí igual que a ti, yo no sé si eso es normal, Nuestra edad es especial, especial, especial. Dale tiempo a nuestro tiempo, porque nuestra realidad es que tú y yo somos uno, y aún tenemos que esperar. Y tu nombre me acorrala, me obsesiona cada día más, no me deja ni un minuto en paz, no puedo respirar. No te pasa igual que a mí, y aún tenemos que esperar. Gracias por ver el video.